como te fue yo normalmente les pregunto porque a veces eso parece como que hay un cambio de grupo y vas a otro grupo ya sabes hacer lo mismo y ya nada más es un cambio de pero entrar un grupo de ese calibre cambió tu vida de alguna forma pues este decir que sí porque a veces uno traía otras ondas a venidas influenciado por otras cosas de otra forma de ver las cosas de llevar tu vida musicalmente hablando entonces ya cuando conoces así que conocer a celso piña y estar con él conviviendo y viendo cómo cómo era su forma de portarse y su forma de ser muy profesional el señor este pues está dando cuenta que acá qué onda va estamos haciendo las cosas mal de repente y este no pues le aprendí muchas al lado de él yo aprendí cosas que estaban mal en causado en causado yo acá donde estaba y al principio llegué con malas mañas dijo que pero pues bendito es que el maestro pues me agarraba y me daba consejos se tuvo paciencia me dio consejos fíjate que me aconsejaba muy bien y pues en realidad yo tampoco muy conflictivos a yo siempre con él siempre era de que me decía oye el canito hay que hacer esto quiero que suque esta canción y pues yo siempre fui bien aplicado en ese aspecto de conmigo pues ya nunca tuvo una queja de pero si tenía el problemita ese de repente le entraba a chupirul entonces este posible me agarró un día y me dijo oye mira es que si está en rollo si este y pues yo al principio pues tú sabes que de repente uno pues cabeza de edad te enojas porque no le decía yo si a él porque yo como que era una forma le tenía un respeto pero posible esa vez que me dijo fue en una tocada y pues yo me dejé enojado y le dije a mi señora nada pues que este es esa entonces ya mi señora me dice es que sabes que juan yo estoy acá abajo lo estoy viendo y tiene razón cuando cuando yo me quedo viendo mi señora que me dijo eso que si tiene razón todo se ve muy bien y tú dices que te ves mal tú así no estás bien entonces ya fue cuando me cayó el 20 que dije no entonces sí estoy mal y te lo juro que dije para el real que dejé de consumir una cerveza sin la chamba la hora de la chamba con él siempre siempre con agüita siempre un evento empezamos con agüita ya terminamos ya así una cervecita a veces ya ya terminamos el compromiso pero siempre ya siempre estar al cien al cien será o sea lo que le gustaba y digo estamos haciendo tratando de emular un poquito lo que lo que le aprendimos sí claro claro así que ahora sí que los errores se aprende y malo el que no los aprende pero vas a ver el vídeo explí聊 y y i